Listo chicos continuamos aquí en el programa conociendo más de y ahora me encuentro en cabina señoras y señores porque continuaremos con la secuencia de al pendiente de los famosos y aquí estoy por supuesto en la computadora para visualizar lo que los artistas han hecho en esta semana ¿no? Por ejemplo Keidel Castillo aquí ya lo tengo anotado llegó al Perú señoras y señores para grabar la tercera temporada de La Reina del Sur serie de Telemundo y de Netflix es muy conocido y por supuesto va a tener escenas en donde va a salir Cusco el hermoso Cusco ahí la maravilla del mundo y por supuesto el martes llegó aquí al Perú y ahora está yendo a rumbo a Cusco en donde le están esperando los actores peruanos que también formarán parte del elenco como Mayela York ya Gerardo Zamora así que tenemos que esperar lo que se viene en La Reina del Sur del Sur ¿no? La Reina del Sur tercera temporada ¿no? Continuando entonces con más información aquí en esta secuencia Justin Bieber estrenó documental en Amazon Prime Video del día de ayer 8 de octubre un nuevo documental que por supuesto tendrá éxito el cantante ha estado trabajando bastante bien y esto es el documental de All World ¿no? no sé si está bien dicho el inglés pero en fin All World captura el concierto de Bieber en la víspera de año nuevo el año pasado en el Beverly Hilton de Los Ángeles mostrando un espectáculo con una coreografía ajustada de éxitos anteriores y recientes para los fanáticos enmascarados y miran desde los balcones del hotel ¿no? Va a ser un documental muy interesante también no es la primera vez que Justin Bieber lanza un documental de esta temática y bueno toda esta emoción de Justin Bieber lo ha transmitido en sus redes sociales ¿no? durante toda esta semana Justin ha estado publicando que tenemos que ver el documental y más allá del documental y de todo el trabajo que ha estado realizando este cantante él ha cambiado su vida así por completo porque él ha cumplido 27 años año en la cual han muerto Amy Winehouse y Kurt Cobain pero murieron a causa del viso ¿recuerdan? entonces Justin Bieber pensó que iba a terminar de esa manera sin embargo al cumplir 27 años se siente feliz de que no haya sido así y además porque ha tenido que sobrellevar estos vicios que bueno para muchas personas es difícil de terminarlo ¿no? sobre todo porque él ahora está dando prioridad a su familia a la unidad a la paz y está trabajando duro y eso se nota ¿no? porque él podrá ser una persona así muy chévere y todo pero también ese tipo de tentaciones es un poco riesgosa además ya ustedes recuerdan que los titulares anteriores bueno no anteriores sino de años atrás era Bieber pegó a cierta persona Bieber consume esto y bla 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 ahora se está hablando mucho de sus documentales de sus canciones conciertos etcétera así que Justin Bieber de hecho que ha cambiado siguiente información Nataniel Sánchez la actriz peruana que ahora se encuentra en España ella siempre ha demostrado de que le gusta bastante la salsa ¿no? y es otro artista que jamás deje de lado el baile por supuesto ella siempre ha dicho que la salsa es su pasión y lo ha recalcado una vez más en sus redes sociales ahí pueden observar aquí al costado mío en donde ella está bailando en su última publicación y bueno pues síganla y cómo olvidar pues ¿no? a la Fernandita de Alfonde y Sitio papel interpretado por Nataniel Sánchez me entró una boca continuando a esta lo que se viene y esto ya es último ya ultimita aquí en el pendiente de los famosos es que José Martínez ha sufrido discriminación durante esta semana también así él iba caminando todo chill y un grupo de personas le comienzan a molestar algo que no le gustó para nada al amigo de este tiktoker así el tiktoker peruano más conocido en el Perú bueno en ciertas en ciertos países ¿no? pero es el más conocido de Perú y ya este se pelearon se agarraron a golpes todo ese grupo con su amigo felizmente no fueron daños graves porque el otro grupo tenía una navaja imagínate qué no hubiera pasado si la bronca hubiera seguido ¿no? pero esto no es el punto el punto es que ya no estamos en un tiempo donde el odio por los homosexuales debe dominar y José Martínez es una persona que simplemente ha estado paseando por allí y no era justo que también lo molesten de esa manera ¿no? no puedo justificar tampoco el ataque del amigo por defenderlo pero estas cosas en realidad de discriminación y todo no pueden suceder así que José Martínez me imagino que estará tranquilo ya ha puesto la denuncia tanto el amigo y la otra tiktoker que le estaba acompañando que no recuerdo su nombre pero bueno en fin esto ha sido todo aquí en el bloque de al pendiente con los famosos y rápidamente nos vamos al estudio para seguir hablando de más novedades